En este momento yo podría decirle que si tengo seis o siete muchachos, todos son muy alejados. Vienen los sábados, ahorita unos que están en alto nivel, más o menos, se los están llevando a otros cantones. Entonces ahí estamos promoviendo con un par de compañeros a ver qué tenemos que hacer, cómo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque otros cantones les están ofreciendo ayuda, cosa que nosotros no se las podemos dar. Así de claro fue el experimentado entrenador. Atletas de buen nivel están siendo tentados por otros cantones de la zona sur del país. Pero algo de la zona sur tenemos por ahí, muchachos de qué. Y entonces eso pues la verdad lo siente uno un poco tranquilo, muy triste, muy desmotivado prácticamente, con ganas de a veces hasta decirles mejor, paremos aquí y no hagan nada, no representemos. Pero preocupa esta juventud, que queremos sacarla de los vicios, que queremos decirles muchachos, no cojan esos vicios, vamos al deporte que aparte de ser saludos, es parte que nos forma. El entrenador sigue trabajando pero lamenta que se vayan fichas importantes que podrían ser valiosas figuras para Pérez Celedón. No me han quitado esa motivación de querer seguir trabajando, de seguir queriendo ayudarle a los jóvenes, que ha sido parte de lo que son 43 años de estar en esto. Yo comencé aquí con el deporte en esa fecha, no habían corredores, estaba el don Ricardo Alfaro con cuatro muchachos que llevó a los primeros Juegos Nacional, segundo Juegos Nacional y de ahí del 81 para acá, pues yo me he dedicado mucho a lo que es el atletismo, me ha dado muchas satisfacciones, he sentido orgullo de todo lo que he podido lograr yo con el atletismo, los atletas que he tenido. Los siguientes Juegos Nacionales serán a mediados de 2024.